Y en otras noticias Vamos a continuar con contenido viral Esto lo envió Laura Galvez ¡Laura Galvez! Me lo envió por TikTok Ah, por ustedes son de utilizar esa red social Tenés que sumarte a TikTok, brochero, de manera urgente De manera urgente, vos sos de utilizar mucho el TikTok Por supuesto Y en TikTok se subió un contenido que realmente se volvió viral Porque un guía turístico paseando por la ciudad de Córdoba A distintos turistas que venían sobre todo de Norteamérica En uno de los momentos lo que les enseña es a bailar el ritmo de Córdoba El cuartetazo cordobés Ah, me voy a querer a ver Lo vamos a ver esto frente al Patio Olmos en la plaza, frente a la Casa Radical Y al ritmo de Rodrigo Bueno A tratar de que aprendan el pasito del baile del cuarteto Algunos salen mejor Y otros más o menos Y algunos que sigan practicando, ¿no? Pero bueno Vuelta, vueltita va, vueltita viene Video subido por Julia Dream 7 Julia Dream 7 En TikTok Y bueno, las características de Córdoba Me parece muy bien que seguía, les enseñe a bailar Porque no es solo conocer los puntos turísticos Sino nuestra cultura Que uno de los aspectos fundamentales de la cultura cordobesa ¿Qué es? Es el cuarteto, la música, el folclore cordobés Claro que sí, bueno, ahí está, ¿eh? El aporte, bye esta vez, bye Andrés Oliva, bye Laura Galvez, ¿eh? Exactamente Lo que está pasando en las redes sociales